Bien enfierrados, traigo a los plebes listos para la acción Un blindadón, bien enfotado, traigo el cincuentón Camuflaqueado como los guachos, pero con un cuernón De un señor, traigo al serón, asignado al millón De ciertos locos que dan la vida por el cazador Conchidación, anda encargado puro guerrerón Que no la piensan dos, tres veces para darse un tomón Un blindadón, bien enfotado, traigo el cincuentón Camuflaqueado como los guachos, pero con un cuernón De un señor, traigo al serón, asignado al millón De ciertos locos que dan la vida por el cazador Conchidación, anda encargado puro guerrerón Que no la piensan dos, tres veces para darse un tomón Traigo nuevas plazas para que sepan Allá por Santa Mayor, bien enfierrados, traigo a los plebes listos para la acción Un blindadón, bien enfotado, traigo el cincuentón Camuflaqueado como los guachos, pero con un cuernón De un señor, traigo al serón, asignado al millón De ciertos locos que dan la vida por el cazador Conchidación, han encargado puro guerrerón Que no la piensan dos, tres veces para darse un tomón Un blindadón, bien enfotado, traigo el cincuentón Camuflaqueado como los guachos, pero con un cuernón De un señor, traigo al serón, asignado al millón De ciertos locos que dan la vida por el cazador Conchidación, han encargado puro guerrerón Que no la piensan dos, tres veces para darse un tomón Traigo nuevas plazas para que sepan Allá por Santa Mayor, bien enfotado, traigo el cincuentón ¡Gracias!